Hey Farroquito, ¿te estás enojado o Farroquito? Eh, pues, nada güerle, ya me cansé, eso ya me cansé, nunca le voy a responder de esas cosas a las que hace el Chris el Patojo. Yo sé que esos muchachos son feitos, pero, les voy a decir güerle, esos Patojos son feitos y por eso pegan los videos, los que hacen parodia ahí. ¿Cómo así que son feitos Farroquito? Mira, te lo digo güerle, ni tampoco yo estoy riendo ni nada, mira. O sea, para esos niños de unos ocho años empiezan a tocar lodo o empiezan a jugar en el lodo. Y no sé, no has visto, cuando llueve, les gusta cuando empiezan a llorar, empiezan a jugar, empiezan a llenarse en el lodo, a bañarse en el lodo, de todo. Y por eso son iguales como esos Patojos. Porque yo miro, por eso son feitos, parece unos caricaturas, se llama extraterrestre ahí, igualito a ellos. Y se llena, no sé, cómo se llena su labio, no sé. Tal vez, a mí me da asco también, a mí me da asco cuando hace, y la hace así. Y no sé cómo se hace su labio, pero parece un niño cochino, pues no sabe, y no sabe a vestirla, no sabe a utilizar su vestido, ni nada. Si hacen besos, les voy a decir, tal vez son, tal vez son hueco o sirva. Y por eso, yo sé que ellos, a mí, me han contado un poco de ellos. Yo sé que son gemelos. Son gemelos, Barroco. Sí, son gemelos, me contaron que son gemelos. Pero les voy a decir algo, Chris del Patojo. Con respeto, no, no quiero, eh... Yo no quiero hacer ustedes, a mí no me importa, hagan lo que quieran ustedes. Hagan parodias, siguen haciendo parodias. Pero con respeto yo les digo, hagan parodias, pero con una buena imagen, no hagan parodias con feas, ni tampoco, no llenas todas las cosas. No son así. Haciendo parodias, haciendo parodias, pero con respeto, con buena imagen, con buen vestido. Así que, no, así no se hace parodias. Eso es lo único que te puedes, lo puedes decir a todos los Chris del Patojo y también unos, no sé si es su hermano, uno, uno no puede decir mala palabra, unos, unos tontos que andan ahí con ellos y hacen todas las parodias. También con ellos, pero te lo voy a decir algo, respeta. Respeta a una persona lo que hace. Hay que tener respeto con las personas, hay que tener respeto, hay que tener educación, hay que tener humildad. A mí, a mí no me importa lo que hacen ustedes, lo que yo estoy haciendo, estoy diciendo yo, no te estoy diciendo que hagamos los dos, sino que yo estoy diciendo en mi propio contenido, hagan sus propios contenidos ustedes. Yo sé que ustedes, yo sé que ustedes, su propio contenido ustedes, pero hagan parrode con una buena imagen. Cámbiense. Parecen a ustedes unos niños de 8 a 7 años, 5 años, que les gusta bañar en el lodo. Parecen a ustedes. Así que ahí ese mensaje se va para los Chris del Patojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!